...exige sus derechos. Esto es lo que pasa cuando uno exige sus derechos. ¿Todos ustedes vienen por mí? Vengo a pagar. Sí. Perfecto. Muy bien, señores. Esto va para Fernando Canales. No lo voy a saludar. Lo que pasa cuando la gente pide sus derechos. Y para una persona mandan a 20 policías. Miren nada más. Buenos días, señor. Buenos días, Diana. ¿Quién es usted? Nayere Molina de la Opara. Muy bien. Le recibimos una llamada de que se encuentre usted ahí jurando el orden. No, señor. Estoy pidiendo mis derechos. Nada más. Todo esto va para internet, ¿eh? Sí, adelante. Sí, claro, claro. Porque el abuso policial está en boga. Y este señor que dice que me conoce, no me conoce. Y esta señorita que dice que está trabajando, se va a media hora y tiene a toda esta gente esperando. Y como nadie se queja, yo me quejo. Y mire, uno, dos, tres, cuatro, cinco policías con armas para una sola persona. Eso se llama abuso, preposencia. Tiene a pagar, nada más quiero pagar, pero quiero que se me atienda. No quiero que nada más me estén viendo la cara de pendeja. A ver, si nadie me sabe de la cara de pendeja, ¿sale? No, no, usted acaba de llegar gracias al señor cobarde que habló a 20 policías porque, uy, tienen miedo de que la cosa se ponga ruda, ¿verdad? Dígame usted. Digo, mire, eso sería ya quejarte con el gerente de la pendeja. Juan, si nunca va la cara, ajá. Bueno, mire, ¿sale? Si no sucede, la señorita la tiene, la verdad no sé por sus demás, no le están alteniendo a todas las personas, pero no tienen que trabajar. ¿Cómo me quiere que me ponga? Como todos los demás que nadie habla y que están ahí sentados tres horas, yo tengo que trabajar, señorita. Y no puede estar esperando a que la señorita vaya y se desayune sus chalupitas, a ver a qué horas tiene que venir a trabajar. ¿Qué es lo que quiere? ¿Que me vaya? No, no, yo no le estoy diciendo que vaya. Entonces, ¿para qué tiene tanto policía aquí? ¿O me van a llevar? No. ¿Por qué? Primero dígame por qué, porque sí sé mis derechos, ¿eh? Sí, yo también leo. Aunque de que ustedes no creo que lo sepan, a ver, dígame, ¿qué reglas estoy infringiendo? Dígame usted, ¿qué reglas estoy infringiendo? Dice, sabe el código civil, porque no creo que se lo sepa. A ver, dígame, ¿qué reglas estoy infringiendo? No, no. Así es como, mire, nosotros nos estamos tratando con respeto. Yo también, señor, nada más me estoy hablando. ¡Ay, eso es falta de respeto! Escuchen a ustedes, vean, nosotros dicen que es muy sarcástica y grosera. ¿Grosera? ¿En qué momento le estoy diciendo grosería, señor? Vea el tono y vea la forma en cómo nos están recibiendo. Pero usted no está aquí ya hostigando. Mire, uno, dos, tres, cuatro, cinco pollos, ya está una persona, y usted dice que quiere dialogar ante esto. Eso no es diálogo, señor. Esto se llama, ¿cómo? Acoso. Acoso se llama. Y sí sé de leyes, señor. Soy abogado. Entonces dígame, señor, ¿cuál es su identificación? ¿Mi identificación, Ryan? A ver, sus identificaciones, señores. ¿Le pido un favor? Ninguna identificación. Entonces, ¿cómo los puede uno respetar si ni siquiera se identifican? ¿Qué tiene usted? A ver. No me toques. A ver, para empezar, ¿cómo puede usted estar grabando? No me amenaces, señor. Sí puedo estar grabando porque aquí no hay ningún letrero que diga que está prohibido grabar. ¿En dónde dice que no se puede grabar? Claro, estoy violando tu privacidad porque no trabajas, floja. Espera, este, al usted entrar a un lugar como este, este es un lugar privado. No me diga. ¿Y toda esta gente qué hace aquí? Mira, no me trates como si fuera ignorante como tú, ¿eh? Permítame, señora. Miren, es fácil. Le voy a pedir que se calme. Le voy a pedir que se calme porque si no, la compañera va a tener que proceder en contra suyo, ¿vale? Por estar alterando el orden. ¿Cierto? Es un lugar privado. Y usted al estar entrando acá, se debe acatar a las normas y las reglas que ellos establecen. ¿Cuáles son las normas y las reglas? Quisiera verlas. ¿Dónde están las normas y las reglas? A ver, ¿dónde están? A los que se...